que sopa youtube entonces sé que normalmente no estoy así animado pero 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 es la primera vez que creo que va a ser algo que me no que me en sí todo lo que yo me nace claro que me algo que me tiene un bien emocionado muy emocionado voy a ir a hacer fotos a lugares que yo considero lugares que representan a panamá uno de los lugares que algunos no uno algunos de los lugares que representan a panamá como capital y como estamos en el mes de noviembre este va a ser mi especial patriótico mostrándoles panamá la capital no el país completo porque es un vídeo bajo el presupuesto ya que este canal no tiene la cantidad de visitas necesarias para poder conseguir un patrocinador que patrocine todo eso así que voy a empezar a hacer bueno no voy a empezar a hacer nada así puede empezar me olviden lo voy saliendo voy a salir voy camino a los lugares que van a ir viendo dentro del vídeo que son cuatro son solamente cuatro lugares que espero que se hagan buenas fotos esto empecé a mi cuarto porque aquí empieza la travesía de todos los vídeos de todos los lugares a los que vamos así que vamos a ver qué nos depara el camino y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Américas. Vamos a ver qué tal nos salen. Vamos a ver qué tanto puedo hacer yo creativamente con esas fotos. A ver si tengo una foto algo diferente, algo distinta. No de las fotos que esta gente acostumbra a ver desde el puente. Así que... Así que... voy a dar una vuelta con... Ashley. Que no quiere salir en la cámara, así que no va a salir más. Así que vamos a darnos una vuelta a ver qué sale de las fotos. Así que... Así que... Ese es el reloj. Entonces, llegamos al lugar en el que se podría hacer las fotos. Se podrían hacer las fotos. Eh... Estamos aquí. Vamos a ver qué tal nos salen las tomas. El problema es que... El clima no es el mejor. El cielo no está apoyando mucho. El cielo está bastante nublado. Eh... Pero bueno... Somos bien inconformes. Porque cuando hay mucho sol se queja. Pero cuando no hay tampoco, sol también se queja. Así que... Vamos a ver cómo sale la foto. Vamos a ver cómo podemos hacer. Y... Echenle de ojo al trabajo que se hizo en este lugar. Y... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya hice la foto. Y bueno, estas son cosas que nada más me pasan a mí. Ya hicimos la primera parada del Puente de las Américas. Le dejo la foto. Espero que le hayan gustado. Así que ahora vamos a la siguiente parada. Terminada la parada de limpieza. Y en la hora que nos paramos, estoy viendo una foto. O a otro spot ahí para poder hacerle otras fotos aquí al Puente. Y una foto adicional aquí extra de las cuales no tenía pensadas hacer. Así que... Ya las van a ver. ¡Gracias por ver el video!